Ah, 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 ah Amame como soy, tómame sin temor Y tócame con amor, que voy a perder la calma Bésame sin rencor, trátame con dulzor Y mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto que nunca había conocido Desde que yo di contigo, quiero vencer ese mito Quiero salir de tu mano, enciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito Pero amame como soy, tómame sin temor Y tócame con amor, que voy a perder la calma Oh, 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 oh ¡Ah, ah, ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tómame sin temor. Y tómame con amor que voy a perder la calma. ¡Gracias.